Mi nombre es Mari Carmen González y soy antigua alumna de CSUR y allí realicé el ciclo de técnico superior en integración social. Yo ya había hecho una formación anterior, formación universitaria, me dedicaba incluso a otra cosa pero de repente me replanteé mi vida y dije yo quiero enfocar mi vida a mi real vocación que eran los servicios sociales. Entonces me informé, busqué información por internet, me salió CSUR como una de las primeras opciones. Realicé allí el ciclo y muy contenta. A ver, yo creo que todos los ciclos tienen su encanto pero este ciclo para mí es muy peculiar porque se trabajan mucho los valores, se trabaja mucho el desarrollo personal, te planteas pues tu propia opinión, la vas formando y la verdad que al final pues para mí tiene el encanto personal que es que te dedicas al final a atender de forma directa a personas que tienen alguna dificultad. A mí me dieron las prácticas en una asociación con personas con síndrome de Asperger, muy bonita por cierto, estuve allí tres o cuatro meses si no me equivoco y fui con otra compañera de allí también de CSUR y trabajamos mano a mano haciendo proyectos que ya habíamos hecho en CSUR y que después pudimos ponerlo en práctica con los mismos usuarios de la asociación. La verdad que fueron muy gratificantes, mi compañera se quedó allí trabajando, a mí me ofrecieron la posibilidad de quedarme allí también. Finalmente como iba buscando trabajar en otro tipo de sector pues realicé voluntariado a la vez que iba haciendo mis prácticas y al final pues me decanté por trabajando aquí en una asociación con personas con discapacidad intelectual. Las asociaciones hoy en día demandan esta formación. Un día a día aquí es muy bonito, a ver yo parto de que yo vengo aquí por vocación, entonces a mí me encanta venir aquí a trabajar incluso aunque muchas veces tu función es ayudarlo a ello, muchas veces te ayudan a ello a ti. En esta fecha nosotros enfocamos mucho todas las manualidades y todos los productos que realizamos porque mi asociación como veis pues tiene muchas manualidades y es muy artística, pues la enfocamos mucho en la festividad navideña, entonces las manualidades que vamos haciendo las hacemos en torno a la navidad, decoramos la asociación, pues cantamos villancicos, después hacemos también reuniones y también les sirve mucho a ellos para trabajar en las etapas del año. La materia prima de nuestro centro es el papel, entonces partiendo del reciclaje y de la reutilización pues hacemos calendarios, libretas, hacemos marca página, marcos de fotos, también trabajamos el papel, el papel maché para hacer figuras y todo siempre con una terminación lo más artística posible. Mi formación me ha servido enteramente, todo lo que aprendí de forma académica al final también lo puse en práctica. Recuerdo hacer muchos proyectos por ejemplo en CSUR y después realizarlo en mis prácticas y coger experiencias en las prácticas también para después trabajar aquí, o sea que todo fue como un proceso que me ha llegado hasta ser una profesional de la integración social y poder desempeñar. Estudiar en CSUR lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo que fue una época de estudio, una época académica muy bonita. Para mí fueron diferentes a toda la formación que yo he tenido y me gusta mucho cuando me salen fotografías, vídeos y entonces lo puedo rememorar un poquillo. Que se parara a disfrutarlo, que viviera el día a día, que exprimiera a los profesores, que no solamente estuviera pensando que por supuesto no en el futuro laboral, sino que disfrutara de lo que es la formación de CSUR que pasa muy rápido y allí se crea una red social muy importante también para lo que te viene después y sobre todo pues que se forme ya no solamente académicamente sino como persona porque allí la verdad que te dan todas las posibilidades del mundo para que eso para que eso pase. Lo más hago más. Muchas gracias a vosotros.